Buenas noches, seguro que le suenan Felipe II, Francis Drake, Pedro Madruga o Emilia Pardo Bazán. Son personajes históricos que han dejado su huella en Galicia de múltiples formas. Una de esas huellas sobrevive a lo largo de nuestra geografía a través de rotundos edificios. Esta noche vamos a conocer a fondo los castillos de Galicia. Son construcciones centenarias que atesoraban diferentes formas de poder y es que, aunque ahora son simples enclaves turísticos, también fueron en su día el origen de muchos de nuestros pueblos, villas y ciudades. En los próximos minutos nos vamos al pasado. Hoy, en Informe V, érase una vez. Tomamos una sinuosa carretera desde el Concello Lucense de Becerra que se adentra en el corazón de Osancáres. Vislumbramos un castillo entre la salvaje vegetación en un núcleo del Concello de Cervantes. Los rodean montañas que rozan los mil metros de altitud. Solo por esta postal ya merece la pena la excursión. Con José Antonio Quiroga, secretario de la Fundación Xosé Soto de Nión, actual propietario del fuerte, conoceremos su historia. Pero desde el acceso a la propiedad y hasta la entrada, aún toca caminar. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Castelo de Doiras, o también conocido como Torre da Ferrería. La Ferrería, Ferreira, aparece con varios nombres, porque parece la proximidad de varias ferrerías, aquí en la propia zona. Forman parte de un sistema de control de entrada y saída hacia Meseta o hacia Galicia, según se mire, y había que verlo en consunto con otros castelos, por ejemplo, do lado de León o de Balboa, o deste lado propio donde estamos, do castelo de Doiras, o as torres de Asnogáis, Doncos, etc. Entonces, está situado en una das vías de entrada, que en actualidad quedó en desuso, pero que ten salida a través do portelo hacia ambas mestas, por lo tanto, a Meseta. Un lugar seguro y emblemático para ese control y fiscalización dos movimientos entre a Meseta e Galicia. Este es un castelo que hay que sublinhar, que no conocemos exactamente donde pueda estar la documentación original do castelo, pero es muy probable que este ven un arquivo histórico de León o mesmo en Simancas, dado que todo apunta a que este castelo se edificó a finales do século XV. El origen de esta construcción, ubicada en una colina en el margen del río Cancelada, es difuso, tanto que algunos historiadores creen que los antepasados del mismísimo autor del Quijote pueden tener relación con él, quizás por el origen gallego de sus apellidos o por el nombre del municipio que lo acoge. Lo único seguro es que el conocido como señor de Cervantes tuvo aquí su morada. O conde Graxal de Campos y os seus sucesores, todos ligados a esa linaxe o estirpe, fueron os donos y os que se enseñoreaban aquí de esta zona hasta o século XIX. Una leyenda popular está vinculada a la fortificación. Una doncella, Aldara, hija de un noble que habitaba el castillo, desapareció poco antes de su enlace con un caballero de la zona. José Antonio narra el desenlace del mito. Pasando o tempo, pues, o irmão de Aldara, estando de caza, algo muy propio e típico dos señores do castelo, pues, un bon día, topase con a cerva e mata. Como era muy grande, pues, para arrastrarlas do castelo, corta ya as patas dianteiras, elevas un poco como prenda, como enseñada a fazaña que había acometido, ¿no? Y cuando chega junto a seu pai y abre a bolsa para enseñarlle o trofeo, descubre con estupor, pues, que non son as patas dianteiras, sino as mans, bueno, do que vaya a ser Aldara, porque empezan a sospeitar que tiña un selo, o selo era o que tiña Aldara cuando desapareceu, y volvense ao monte a mirar donde estaba a cerva y ali se encontran a Aldara, ¿no? Bueno, pues, esto parece que é unha lenda típica de feitizos, de mouras, de bruxas, donde a boa de Aldara, pues, foi transformada en cerva y logo tuvo ese trágico final. El Castillo de Doiras es bien de interés cultural desde 1994. Ahora que conocemos su origen, toca adentrarse en la arquitectura. É unha planta cuadrangular, 25 por 21 metros, unhas almenas de 8 metros, tamén dependendo un pouquinho do terreo e da pendente, non un sitio se máis alto e non outros menor, un metro e medio de grosor os muros, e logo temos a torre da homenaxe aquí a nosa esquerda, que ten 14 metros de altitud e con os muros xa un pouquinho máis robustos de 2 metros, tamén con unha planta cuadrangular. Con unha estrutura dos grandes castelos, pero en tamaño máis reducido, ¿no? E é unha sorpresa moi grata para os visitantes nesta boraxine de paisaxe natural, de naturaleza pura e dura, ¿no? A toparse con un elemento patrimonial como este, perfectamente conservado, non estructural. Uno de los últimos propietarios en los años 60 foi o teniente coronel Baladrón, afín al régimen franquista. Desde entonces, e hasta que a fundación Sosés Otovenión adquiere o castillo en 2001, paso por manos privadas. A las reformas recientes, se suman destrozos e restos de basura de los visitantes. E o aljibe, que recogía de maneira natural el agua de las montañas, está intacto. Con cuidado nos adentramos en el interior. Un camino difícil, pero que nos permite descubrir restos sorprendentes. Bueno, pues aquí estaríamos na segunda planta, a torre do menaxe, ¿no? Do castelo de Doiras. E aquí nesta planta, o que podes ver, son o que antes utilizaban como habitacións moi típicas e propias nestas zonas de alta montaña. Unha especie de alacenas. Aquí estaría o colchón, terían as portas e te metías dentro, pechabas ca porta e adormir. O teito sí que non é do século XV, nin moito menos, nin xiquera do azanove. Oxe, sería imposible este tipo de intervención, un elemento patrimonial da manitude como é o castelo de Doiras, pero que, bueno, tamén en honor de verdade, gracias a este reforzo estructural, o propio castelo está en disposición a curto y medio plazo de aguantar o que lle voten, por así decirlo. Desde la torre del homenaje se divisa con claridad el baluarte que está enfrente y como en todo castillo, la construcción tenía un uso esencial en la época medieval. É a que se utilizaba según a tradición como prisión e mazmorra, tendo dous niveis, o subterráneo, sino o natural, este que está a nivel de chando, o patio de armas, pois que tamén se utilizaba para eso. É coronado por unha torre de visiancia. Unha torre de visiancia de apoio para o control da zona de paso, que tenga característica distinta, distinción da do homenaje que é circular. Vamos a subir ahora a ela. El Concello de Cervantes colabora con a Fundación Xoxesoto a la hora de rozar la vegetación y tener abierto lugar. Un convenio con a Administración Pública podría reactivar el Castillo de Doiras como centro de interpretación de Osancares. É un lugar único, moi apetecible para inversores privados, aunque los propietarios defienden el uso público de la instalación. Cando no 2001 se adquirió o castelo, pois bueno, o propietario tiña unha oferta de un grupo, unha xente do Xapón, pero bueno, aí foi cando nos metemos nos no medio e nos quedamos co Castelo. Home, este tipo de ben son moi atrativos porque hoxe en día non podes construílos, non podes facer un castelo e se o faz, se o permitiran as leixes, pois lle faltaría patinada a historia, lle faltaría as lendas, lle faltaría a esencia, lle faltaría, por lo tanto, a vida, lle faltaría. Con el punto de mira sobre la ciudad de A Coruña, el Castillo de Santa Cruz non quita ojo a unha bahía que durante siglos tuvo que defender. Su construcción vino motivada por unha batalla histórica. É posible que moita xente non saiba que a Armada Invencible que mandou Felipe II para conquistar Inglaterra saíu do Porto da Coruña e que despois do fiasco de esa operación os ingleses mandaron a flota en represalia para tomar a cidade e se non o fixeron foi entre outras cousas por a audacia de María Pita de ahí a súa importancia na historia da Coruña. O comprobar que a cidade tiña un punto fraco na súa defensa decidiron construir este castelo no frente da cidade para que no futuro posibles ataques non podían facer o que fixo Francis Drake. El mítico cañón Barraco que defendía esta fortaleza un día años despues tanto a flotas francesas como holandesas de esa primera etapa. Quedan escasos restos. A maioría do que vemos é do século XVIII non do século XVI pero do que era as estruturas iniciais conservase o espacio onde estamos agora lóxicamente diferente porque está restaurado era o corpo de guardia conservase o que era o antigo polvorín que despois na época do Pazo funcionou como vivenda dos guardeses e conservase uns tramos moi pequeniños das murallas iniciais que tamén están restauradas para que se conserve esos pequenos vestixos que ainda están aí. estamos na orixe do que foi a fortificación que Felipe II mandou construir quedan bastantes poucas cousas lo que podemos ver das primitivas estruturas está esta parte da antiga fortificación que se continuou por aquí e que na última restauración que se fixou do castelo se preocupou de salvar como parte da historia deste espacio e que explica a súa orixe con o final de las actividades de defensa el castillo quedou abandonado hasta que pasou a manos de José Quiroga e de súa esposa unha gran mujer de las letras Emilia Pardo Bazán pasaba aquí longas temporadas de veraneo hai unha carta moi bonita dela que se conserva na Real Academia Galega na súa residencia da Coruña onde fai unha reflexión como acaba de regresar dunha longa viaje e se sente feliz de poder estar aquí leendo tranquilamente os libros que despois poderedes mostrar onde estaba a súa biblioteca na Torre Cuadrada que dá acceso principal ao castelo e hasta tempo moi recente se conservaron incluso os bancos de madeira de Castiñeiro onde ela se sentaba a leer non tanto así os libros que lamentablemente con posterioridade á Guerra Civil pois foron queimados e se perdeu un patrimonio con toda a seguridade dun valor incalculable edificio original polas fotos antiguas tamén que se conservan eran as dúas torres con unha planta baixa únicamente que unía esas dúas torres e recordaba físicamente moito ao que o pazo de Meiras Unha de las hijas de Emilia Pardo Bazán heredou este castillo e súa isla non chegou a tener descendencia por lo que el espacio foi donado Ela antes de morrer pois cede esto a dona o castelo e a illa o exército para que os orfos da cabalería que era onde estaba o seu marido pois pudieran veranear aquí entonces esto durante moitos anos funcionou como un lugar de veraneo do que chamaban os pínfanos os orfos dos militares que tiñan unha relación intensísima con toda a poboación local xente que o xexa é maior en Santa Cruz cando eran nenos recordan as súas amistades cos nenos que estaban aquí e que en moitos casos seguiron mantendo durante moitos anos e en algún caso puntual acabou en boda en un momento determinado o exército decide que é moi caro manter esto como residencia solo durante o brao deixado de utilizalo e xe proibía sin embargo a poboación de Santa Cruz poder vir a visitar o castelo co cal se creou un gran conflicto que solo se podido resolver cando na época democrática o Concello de Oleiros decide adquirir o castelo e poñelo a disposición de toda a ciudadanía e en concreto convertilo en un referente xa non da defensa con armas xa non da defensa do medio ambiente Otra de las joyas de este lugar es su jardín un paraje acorde a los jardines clásicos de los pazos gallegos en el que incluso se ha recuperado el elemento del agua Nos temos aquí o millor exemplar de pinus radiata do piñeiro de Monterrey que existe en Galicia É un árbore excepcional e excepcionalmente en bon estado de conservación a pesar da súa edade de manera que forma parte dese catálogo das árboles enlleiras que temos en Galicia É un pombal peculiar na medida en que non é normal que un pombal este a soterrado pero aquí se pode explicar debido aos desniveles que ten esta illa de manera que nos estamos neste momento encima do pombal por tanto está baixo do nivel do castelo pero sin embargo temos un desnivel que permite que as pombas podan entrar perfectamente a él e a dúvida que temos tamén é se o pombal cumplía unha función meramente nutricional os pombais históricamente servían porque as pombas suministraban ovos e suministraban pichos o sea por tanto alimentación para a xente ou se aquí o que había era pombas mensaxeiras para os usos militares que permitían comunicar co castelo que temos enfrente que é o castelo de Sant Antón Esta isla está unida a tierra por unha pasarela desde o año 2000 Aquí se instalou el CEIDA un centro de divulgación medioambiental con un registro documental único É parte de la vida actual de un castillo referente a nivel turístico pero tamén emocional para a población Estamos nunha contorna que no seu conxunto é un lugar máxico temos un intermareal que as persoas por exemplo profesores que convidamos que venhen da área do Mediterráneo se quedan asombradas que en cuestión de horas o mar este abatendo contra o paseo ou que poden cruzar camiñando pola area É un regalo que moita xente sabe apreciar de maneira que sobre todo na obrao e todos os fines de semana que fai un tempo mínimamente bon isto está xeo de coruñeses e de persoas de toda a comarca de fogo onde se observan con claridad hasta os emplazamientos de los cañones curiosamente aunque aquí jamás moraron nobles ou señores feudales tamén foi un rei que decide construirlo Felipe II utiliza a ría de ferrol como fondeadero un pouco puerto complementario do de coruña e como tiene aquí seus barcos como aquellos algunos de los de la armada invencible que saíron desde aquí decide protegerla fortificándola con tres castillos este de San Felipe el de Nuestra Señora de la Palma e San Martín en el siglo XVIII para la corona para los borbones ferrol se convierte un poco en la joya aquí se va a situar la gran base naval del norte de España esa base en la que van a estar astilleros y arsenal y por lo tanto esto había que protegerlo por ello deciden utilizar esos castillos que ya existían de Felipe II pero ampliar y mejorar consideran que con dos grandes y buenos llega y eso es lo que va a hacer agrandar y mejorar este de San Felipe y el de la Palma por eso lo que vemos a día de hoy aquí es casi todo de esa época es una fortificación en la que todos los elementos son defensivos está pensado claramente para ayudar en una defensa si hay un ataque tanto por mar con las baterías hacia el mar como por tierra con los fosos y los semivaluartes y luego siempre llama la atención por supuesto el tamaño el tamaño del castillo la gente se espera una pequeña fortificación y se encuentra con 16.000 metros cuadrados de castillo es el sitio ideal para jugar al escondite esto es un sitio para explorar y pasarse horas aquí finalidad militar y un sistema revolucionario de defensa fíjense en estas anclas que aún se conservan como antaño ahora en la orilla opuesta donde se ubicaba el castillo de San Martín podrán ver a la derecha otros dos anclajes similares escuchen que curioso uso se le daba deciden situar unos anclajes en cada una de ellas y echar una cadena de un lado a otro para con esa cadena que tenía eslabones de hierro pero también piezas de madera que permitían que esa cadena flotase o si veían alguna amenaza alguna flota enemiga que se acercase esa cadena se traía se enganchaba en esas anclas se tendía se extendía de una fortaleza a otra y ahí quedaba extendida que a lo mejor no evitaba que el enemigo entrase porque un barco quizás a base de empujarla podría romper pero si lo frenaba el tiempo suficiente para poder pegarle unos buenos tiros desde San Martín desde San Felipe e incluso de frente desde La Palma con lo cual estaba complicado San Felipe San Martín y La Palma tres castillos que dejaban nulas posibilidades a los navíos enemigos así que solo les quedaba una opción intentarlo por tierra algo que ocurrió recién estrenado el siglo XIX teníamos una defensa tan buena de la ría que nuestros enemigos sabían perfectamente que era algo suicida intentar entrar con su flota directamente entre castillos por eso lo que hacen ese 25 de agosto de 1800 los ingleses que fueron los que nos atacaron en esa ocasión fue atacarnos por detrás atacar desembarcando la playa de Doniños la idea era cruzar los montes de Brión atacar San Felipe por detrás por la parte de tierra tomar el castillo entrar en Cerrol y destruir la base naval no les salió bien porque ya digo esta fortificación está tan bien diseñada que a pesar de que éramos menos y estábamos menos preparados pues el castillo aguantó perfectamente ese ataque y por lo tanto pues los ingleses ya digo no fueron capaces de tomarlo intentaron avanzar llegaron más más tropas para ayudarnos y finalmente pues ya digo los ingleses recularon volvieron a Doniños por donde habían llegado se fueron y ganamos esa batalla que se conoce como batalla de Brión y el óptimo estado de conservación de la casa del gobernador se debe a una reciente rehabilitación y la reforma realizada en el siglo XVIII adaptándose al terreno primero y ampliándose después estacas intacta el ocaso de estas instalaciones llegó con la aviación ya iniciado el siglo XX así que San Felipe tuvo que dedicarse a usos diferentes la guerra había cambiado esto ya no sirve para defender hay que crear baterías antiaéreas y lo que van a hacer es reconvertir estos edificios y en este caso los convierten en prisiones militares la palma para oficiales y este de San Felipe más bien para tropa por lo tanto durante todo el siglo XX casi hasta los años 80 funcionarán ambos edificios como prisiones que aunque son prisiones militares durante la guerra civil española pues en el caso de San Felipe también hubo presos civiles la parte de atrás que llamamos el patio de fusilados es donde en el foso se fusiló a mucha gente en el año 2000 el concello de Ferrol le compra al ejército el castillo hoy por hoy puede visitarse cualquier día de la semana se puede enriquecer la experiencia con un guía algo que agradecen especialmente las excursiones escolares una de las cosas que les ofrecemos es hacer una visita al castillo pero en plan búsqueda del tesoro por lo tanto ahí lo que vamos haciendo es pasear por todo el castillo explicándolo vamos a acompañar a un colegio del municipio Coruñés de Lache en el descubrimiento de este imponente castillo una misión para la que Isabel ha de transformarse en una de las pocas mujeres que en tiempos pasados habitaban un espacio repleto de soldados la guadora del castillo venga, venga pasar, pasar viste aquí están para recibiros nuestros soldados y tenemos a la televisión que también vino a grabarnos yo no sé si os han contado que tenemos un problema gravísimo si, verdad os lo explicaron lo del dinero que vino el pirata inglés ese el corsario Drake y nos llevó las pagas que no le dio tiempo que las escondió escondió por ahí el cofre en algún sitio en el castillo y tenemos que buscarlo un espía que nos ayudó y nos ha dejado pistas por todo el castillo entonces yo lo que os propongo y yo se lo propongo siempre a la gente que viene aquí a ayudarnos pero hasta ahora nadie encontró el tesoro a ver si vosotros lo conseguís es que os hagáis soldados ¿queréis ser soldados? ¡Sí! ¡Bien! vamos a ser soldados como si de un batallón se tratase los escolares con paso firme se adentran en la fortificación una ruta en la que no faltan trajes militares de corte napoleónico y disparos que aunque sean de fogueo despiertan el júbilo de los chavales ¡Muy bien! ¡Bien! dando un poco referencia de los diferentes puntos que visitamos a ver os doy una pista una pista una pista el soldado que se metía ahí quería estar así como concentrado sentado haciendo fuerza ¡el baño! ¡el baño! pero sobre todo pues eso con esos niños ayudándonos a encontrar pistas que están escondidas por las diferentes partes y que nos llevarán al final con ayuda de los soldados y de la Aguadora Dorinda a encontrar un cofre lleno de monedas de oro que será el sueldo que reciban esos niños que ahora se han convertido también en soldados del castillo ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! La nueva pista cruza las casamatas sin parar y al final otra pista hallarás Aprenden a sociabilizarse a comportarse en un entorno diferente que el colegio aparte pues ellos teñen que cooperar en actividades como estas de xogos didácticos entonces es un aprendizaje amplio que aparte repasamos moitos termos que vamos dando en la clase en el mes momento y vamos vendo as partes da montaña a xaira a costa todo siempre lo aplicamos os profesores siempre tratamos de aplicarlo a cosas que aprendemos no colegio hay moitos medios tecnolóxicos que les impiden boar a imaginación de este tipo de actividades siempre fan que discurra por ahí por otros lares El premio tras el rastreo de pistas por parte de los pequeños está a punto de desvelarse cuál será su salario tras la dura jornada por aquí por aquí por aquí estos de momento son soldados semi batallón quiero una fila de uno ahora mismo y esto iba a pagarle Manuel también a soldado Manuel pero me parece que no va a cobrar nada porque hoy porque bien pues vamos a hacer una cosa como buenos soldados que sois ¿os acordáis de los militares? ¿os acordáis? sí, sí, sí a la fila a la fila ¿saben lo que era soldada? lo que cobraban los soldados ojalá pero bueno en fin bueno soldado salude hotel de familia para inmortalizar la aventura y un cierre propio de un patio de armas como el que se encuentran así acaban los soldados con su locción de historia en el castillo de San Felipe a ver está en el castillo de Sobroso el castillo de Sobroso está situado en un monte que se llama un monte Landín está a 300 y pocos metros sobre o nivel do mar o sea de altura sobre o nivel do mar y está enclavado en el concello de Mondariz esto es un caso bastante peculiar porque el castillo es propiedad del concello de Pontareas esta pequeña fortaleza se eleva rotunda en plena comarca de Ocondado su situación estratégica es uno de los principales valores de este castillo construido en el siglo XII está desde un punto que fue evaluar toda la corona de Galicia en las suas épocas estamos muy cerquinha de Portugal a 5 o 6 kilómetros en miñarrete pues con Portugal a 3 kilómetros do balneario de Mondariz do concello de do balneario es un edificio pequeñino pero un edificio precioso como podes ver hoy tenemos un mogollón de nenos casi todos los días tenemos colegios de nenos aquí no era una residencia real ni señorial ni nada era un castelo de defensa militar no es que nada dada su posición estratégica una por las entradas de Castilla por esta zona por ejemplo hacia Tui otra a proximidad con Portugal desde aquí se controlaban las comunicaciones y este fue también el escenario del devenir de importante parte de la historia de Galicia en tiempo do año Urraca en el centro de Zasete pues do año Urraca pasando por la zona ese ufillo que pretendía ser o rey que a su anai abdicara bueno os partidarios de ese ufillo apoyados por su tía Teresa de Portugal cercaron a anai dentro do castillo a anai que consiguió escapar a través de un túnel que dicen que existía nos lo encontramos pero dicen que existía bueno como punto referente a la historia de Galicia creo que bastante bastante importante después que ha revolucionado los irmandiños 1400 y algo se fue destruido como buena parte de los castillos gallegos fue arrasado por las revoltas irmandiñas en el siglo XV y reconstruido posteriormente por Pedro Madruga pero este edificio no recuperó su esplendor hasta la llegada de los reyes católicos con Isabel la católica pues eso deixó uno de pé porque le interesaba su peña que no era tonta por la suya proximidad con Portugal y por la suya posición estratégica en la comarca para defensa así como otros muchos los mandos van a dar abaixo y este edicio no queda de pé tal fue la importancia del castelo de Sobroso que la parroquia en la que se encuentra Villa Sobroso recibe el nombre de esta edificación un castillo un castillo con un rotundo exterior pero con encanto en su interior en la parte en la parte de la torre la torre tiene tres plantas pues en la parte de abajo tenemos un aljibe para recullida de agua en caso de necesidad pues era a forma que tiñen de ter agua dentro do castillo recullese agua da chuvia dos tellados a través de algunas tuberías interiores que terían montada en la época en la primera planta tenemos en este momento unha exposición sobre la apicultura tradicional con un economía de observación donde pueden ver las abellas en la tercera en la planta de arriba tenemos unha recreación de cualquiera cociña de cualquiera habitación dunha das casas normais e corrientes da nosa zona dai eso 90 a 100 años máis son menos Estamos a media altura sobre todo polas vistas porque polas vistas xa non de de gran cantidad xa non de de amplitud e de luz estamos no que sería o adarbe que é o que dá acceso a torre a min personalmente faixem unha cosa un poco extraña porque o adarbe está a mesma altura da porta da torre do homenaxe supuestamente antes das reconstruccións pero xa non desta última son das outras anteriores non ten moita lógica que tuvera o adarbe a mesma altura da porta da torre do homenaxe normalmente a torre sempre teria unha escaleira unha difícil acceso a que sería a súa entrada pero antes de esa torre a entrada da torre o cual mantén moitísimos signos lapidarios as marcas dos canteiros porque a torre ven sendo que se mantén original desde o principio pois eran as marcas que facían os canteiros nas pedras como deixar de alguna forma a constancia de que eles que traballaran ali supoño que a través disso podrían depois certificar que traballaran e que querían cobrar claro igual que os pintores firman os seus cuadros pois se les puñan as súas marcas nas pedras xa ven sería ou a nivel independiente ou a nivel cuadrillas deles que traballaban tanto por fora como por dentro da torre ponde se veran moitas ten algunas partes na parte superior que houve que reformalas que restauralas que reconstruir algunas partes o que son os muros estereos da torre pois sí os escudos o que é o montaje da lei de interior que ten tamén o que son os parlaveros das ventanas bueno conservase conservose bastante bastante ben e depois eso desde arriba ten unhas vistas impresionantes detrás miña temos algo moi curioso que temos un árbol que eu é o único que conozco e que cando viñen para arriba e eu vin por primeira vez pois chamou muitísima atención é un alcanzor ou se un alcanzoreiro todos sabemos o que podía ser apreciado ese tipo de madeira para muebles e para bolsa antipolilla total e absoluto é a máis natural de todos antes de recuperar su esplendor este castillo estuvo abandonado durante mucho tiempo tuvo que ser Alejandro Carrera quien dejase parte de su patrimonio en devolverle la luz é máis tarde non hai moitos anos terminou unha un señor de aquí desta aldea que se chamaba Alejo Carrera este home era un enamorado do castillo dicen que era un señor que xa desde neno decía cando xa grande o castillo a ser meu e aquí invertiu moitísimo tanto exteriormente como no propio edificio creo que reconstruiu como que en dicase casi todo anos máis tarde unha vez que a súa morte a súa familia pasaron uns cuantos anos puxou a venta e bueno comprou un un señor de contrarias sei que dicen nas malas lenguas eu quiso comprar a súa iglesias tamén agora o castillo de sobroso é un oasis para sus visitantes máis de 10.000 al año que llegan principalmente desde diferentes puntos de la península turistas que se sorprenden por el emplazamiento de este reducto as vistas as vistas as vistas do castelo depois que a pequenininha faise como moi como moi acolledor ao ser pequenininho unha das cousas das milloras sensacións que teño e das recuerdos que che quedan foi un matrimonio francés que estuvo pois agora 4 ou 5 anos e cando baixaba polas escaleras estas trocáptase comigo pelo pasillo e díxome aquí respirase cariño e iso non sei gustou-me gustou-me moito é un sitio que teño unha enerxía especial aporte xe moitísima tranquilidade é rarísimo que te encontres má aquí xe de día xe de noite porque todo ver unha tromenda desde dentro do castillo é impresionante un día pois como de hoxe é espectacular o xea e aparte estás no medio a medio da natureza o xea non ten ningún tipo de relación con ruídos nin con nada de nada está non se vean a parte que está o castillo o castillo está moi ben la localización de este fortín llama a atención mientras outros se construyeron en cumbres, islas ou sitios de difícil acceso o castillo de moeche está ubicado en un valle por iso lo rodea un foso defensivo que en sú época era mucho máis profundo que actualmente é además unha de los mejores ejemplos de residencia de señores feudales e hasta hace un par de décadas la leyenda popular ligaba a construcción del castillo a Nuno Freire de Andrade señor de Ponte de Hume Ferrol y Vilalba aunque en un principio se consideraba el castillo construido por la familia de los Andrade tras el descubrimiento de cierta documentación hoy en día consideramos que esto se llevó a cabo con García Rodríguez de Valcálcer que vendría siendo el señor de Aspontes el tercer señor de la casa de Andrade apodado el malo por sus disputas territoriales e imposición de tributos a sus vasallos no hizo entonces el castillo y es que de los tres escudos que se conservan en la imponente torre y en el muro ninguno le pertenece ante la aparición del escudo que efectivamente está ahí y no tenemos absolutamente ninguno de los Andrade yo creo que son evidencias bastante claras de que bueno esta persona digamos que tiene la ascripción real de lo que sería esta construcción en el siglo XV tras tres primeras décadas en las que construcciones como estas tenían como moradores a nobles que cobraban sus impuestos a los vasallos estos se revelaron son las conocidas como revueltas irmandiñas el de Moeche se libró de los primeros levantamientos de la plebe también se consideraba que este fue un castillo pues digamos que atacado durante las primeras revueltas de 1431 o 1432 pero hoy en día también se considera que lo que le afectó fue ya la segunda revuelta la más conocida la que conoce todo el mundo y la de 1467 digamos que sobre dos años después cuando los nobles recuperan su poder se obligan los irmandiños pues a volver a levantar todo lo que habían destruido pero en este caso lo que se hizo no fue sólo volver a construirlo sino que también se amplió un beneficio podemos pensar que para los nobles evidentemente que después aprovechando un poquito la coyuntura mejoraron y ampliaron lo que sería la construcción el óptimo estado de conservación permite ver el resultado del trabajo de aquellos campesinos muros que superan los tres metros de espesor una sala de guardia en la que se ha tallado con cuidado una saeteira que permitía apuntar con las lanzas a todo aquel que se acercara a la puerta principal su forma poligonal también diferencia a Moeche una estructura octogonal pero irregular y al estar situado donde está como decíamos una especie de valle pues digamos que lo que hacen es intentar adaptarse a todo el terreno a todo el entorno natural destacar como no lo que sería el paseo de ronda una característica curiosa de lo que sería el paseo que sería ver lo que es todo el almenado con una alternancia de almena ciega y otra con saeteira almena ciega y otra con saeteira que no todos los castillos pues tienen esta característica y la torre del homenaje que sería pues la parte más importante como símbolo del poder señorial del poder feudal y digamos que sería el último bastión digamos que de defensa o sea en caso de un ataque sería el lugar más protegido y donde el noble el señor feudal se protegería en su momento en su interior lo que más llama la atención son las marcas de cantero cada grabado era la firma de quien tallaba con mimo cada piedra en el lugar más protegido la torre desde el paso de ronda uno de los puntos más elevados del fuerte se pueden observar con claridad otras características ahora mismo estamos en el paseo de ronda concretamente a 12 metros de altura y aquí comentar con un poquito lo que serían pues los paladoiros que son bastante curiosos bastante extraños en un paseo de ronda y aquí pues se van rodeando y se van colocando en cada una de las almenas decir que son un lugar pues supuestamente para sentarse conversar hablar y pasar digamos que un tiempo desde esta zona también podemos ver los restos de la primera construcción o del castillo primigenio la casa de Osorio la de los Enríquez y la leva al cárcel tuvieron en la edad media su morada en este recóndito lugar de Moeche actualmente es propiedad de la principal estirpe de la nobleza española a través de pues alianzas matrimoniales ante una falta de descendencia pues digamos que pasó a la casa de Alba digamos que con todas sus propiedades y con todos sus títulos la casa de Alba sigue manteniendo todavía hoy en día pues eso los títulos de los condados de Lemos de Castro y de Andrade la casa de Alba cedió la gestión de este patrimonio al concello de Moeche puede visitarse los fines de semana y días festivos a través de la asociación Euroeume participada por asociaciones vecinales y la administración es posible organizar desde visitas escolares a eventos como bodas antes de la despedida un apunte la tercera semana de agosto un festival rememora el legado medieval con música celta y recreación histórica bueno chicos pues muchas gracias por haber visitado el castillo de Moeche espero que os haya resultado interesante y no quisiera despedirme por supuesto sin invitar a todo el mundo al asalto al festival Irmandiño que conmemora pues todas estas revueltas y todo el asalto histórico muchas gracias los castillos de Galicia son un importante polo de atracción turística aunque no todos están conservados del mismo modo unos están en manos privadas otros en manos de la administración pero en lo que todos coinciden es en que son un símbolo para sus vecinos que ahora quieren más que nunca que vuelvan a manos del pueblo así nos vamos el próximo fin de semana un nuevo informe en V que no se ve Gracias.